Bienvenidos todos, bienvenidos en especial a los miembros de la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León. Muchas gracias por vuestra presencia, pero sobre todo muchas gracias por vuestro trabajo. Presentamos hoy una estrategia que reafirma el compromiso y la apuesta de la Junta de Castilla y León con nuestro turismo gastronómico. Presentamos el programa de promoción nacional e internacional de turismo gastronómico de Castilla y León. El programa que presentamos es fruto de un trabajo coordinado entre la Junta de Castilla y León y los miembros de la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León. Como saben, la Mesa de la Gastronomía, constituida el pasado mes de julio, es un instrumento de participación y asesoramiento en materia de promoción y difusión de nuestros productos turísticos, de nuestros recursos gastronómicos, que se constituyó el pasado mes de julio, como les decía, con la participación de representantes de los colectivos del sector, profesionales y asesores gastronómicos de reconocido prestigio en nuestra comunidad. Entre todos, y apostando por la colaboración público-privada, trabajamos con el objetivo de conseguir un mejor posicionamiento de Castilla y León en el ámbito gastronómico, a nivel nacional e internacional, situando a la gastronomía como un recurso turístico único, como ese sector fundamental para el desarrollo del turismo regional. Acabamos de celebrar una reunión de la Mesa de la Gastronomía, en la que hemos definido los objetivos y las líneas de actuación, a través de una hoja de ruta que es fruto de colaboración y participación de todos los agentes implicados. Y como no podía ser de otra forma, para la elaboración de este programa hemos tenido en cuenta nuestra posición como destino de turismo gastronómico, el potencial de nuestra oferta y las características de nuestro producto, dando como resultado una planificación de actuaciones y medidas concretas en las que el sector tiene un papel fundamental. Además, hemos destacado en este programa el potencial desestacionalizador del turismo gastronómico, la internacionalización de la demanda y la rentabilidad económica que aporta, mediante una estrategia basada siempre en la calidad. Objetivo que hemos planteado con la finalidad de convertir a Castilla y León en un destino único, en un destino diferencial, de calidad y sostenible, involucrado en la creación de empleo y en un posicionamiento nacional e internacional. El programa debatido en la mesa y que ahora damos a conocer, tiene como destinatarios los diferentes colectivos, tanto de naturaleza pública como privada, así como las instituciones y profesionales del sector turístico, tanto en el ámbito nacional como internacional. Queremos transmitirles que el programa cuenta con tres ejes estratégicos y ocho ámbitos de actuación, de los que se extraen las acciones planteadas a desarrollar. Estos tres ejes que se plantean son, desde el producto, desde la estrategia y desde los profesionales del sector. Y en estos tres ejes se enmarcan los ocho ámbitos de actuación que hemos determinado. Desde el producto y teniendo como punto de partida la oferta, abordamos los principales recursos y actuaciones de promoción continua. Desde la estrategia, con cuatro ámbitos clave, la colaboración entre el sector turístico y el agroalimentario, la promoción de los eventos señalados, la conexión de lo gastronómico con lo cultural y las políticas y estrategias del sector público. Y desde los profesionales determinamos tres ámbitos de actuación, las acciones formativas de sensibilización y de promoción, las figuras de referencia y fomento de liderazgos y la coexistencia de innovación, tradición y sus acciones de difusión. El programa se va a centrar en dos años, 2017-2018, y cuenta con un cronograma de actuaciones propuestas de forma conjunta por la Administración y los profesionales del sector, canalizado a través de la Mesa de la Gastronomía. Quisiera destacar ante ustedes algunas de las acciones que hemos planificado para el año 2017. Por una parte, la incentivación de nuevas rutas certificadas del vino, fomentando un trabajo en red entre todas ellas, la promoción en certámenes de repercusión internacional, el apoyo a la micología con eventos como setas y otras actividades como mercasetas y jornadas de la trufa negra. Asimismo, avanzaremos en el desarrollo de acuerdos como el hermanamiento de la trufa con ALBA y su vinculación con eventos como Numancia 2017, en una necesaria coordinación y conexión entre la oferta cultural y la gastronomía. El posicionamiento del turismo gastronómico vinculado a nuevas plataformas en línea y la internacionalización de la oferta gastronómica a través de propuestas elaboradas por la Consejería de Cultura y Turismo serán otras de las acciones a destacar en el 2017. Nuestra presencia destacada en las acciones dirigidas a agentes de viaje y medios de comunicación nacionales e internacionales, mercados de contratación, presencia en ferias nacionales e internacionales y presentación en las sedes de los Institutos Cervantes y oficinas españolas de turismo en el interior de la mano de Tour España. Y entre las acciones que presenta el programa, permítanme destacar aquellas que responden al objetivo de la Consejería de poner en valor los recursos históricos de la comunidad a través de realización de jornadas gastronómicas, temáticas e históricas ligadas a nuestro patrimonio cultural. En este sentido, vamos a proponer el desarrollo de acciones de promoción de turismo gastronómico en el marco de la nueva ruta de conjuntos históricos de Castilla y León presentada ayer en este mismo escenario. Y permítanme que concluya señalando algunos ejemplos de cómo esta colaboración conjunta está más viva que nunca y se manifiesta en esta Feria de Turismo de Interior. Así, estamos celebrando el X Campeonato Nacional de Profesionales de Sala de España que se desarrolla en estos días a propuesta de la Federación Regional de Profesionales de Sala de Castilla y León. Se celebra en estos momentos el X Campeonato de Cocineros de Castilla y León, organizado por maestres de cocina en busca del representante de Castilla y León en el Campeonato Nacional Boc-Ustor. O la propuesta turística Tapas Cervantinas, que vamos a celebrar en este mismo escenario esta mañana dentro de los actos conmemorativos del cuarto centenario, el fallecimiento de Miguel de Cervantes, y gracias a la iniciativa y al trabajo de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación. Estoy convencida de que el programa que hoy les presentamos, fruto de un trabajo conjunto entre la Mesa de la Gastronomía y con el objetivo común de mejorar la calidad y situar en posiciones de liderazgo nacional e internacional nuestro turismo gastronómico, nos va a dar excelentes resultados a corto y medio plazo. Permítanme que finalice mi intervención con mi agradecimiento a las personas que forman parte de la Mesa de la Gastronomía, que son la voz de miles y miles de trabajadores, de profesionales en el sector de la gastronomía en Castilla y León. Entre todos haremos de Castilla y León un referente en turismo gastronómico a nivel nacional e internacional. Muchas gracias a todos.